Sí, 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 continuamos con el programa que tenemos aquí. Este tema es especial para Luisinho Sorotón, para Maicao, el Choco La Voz, para Hugo Carrillo y para toda la banda de los cocos del vinil. César González, ese sonido retroalatural chuleta, qué buenos proyectos, claro que sí. Luis Alberto Guevara, saludos al maestro del vinil atentamente. Luis Guevara, sonido virtual desde Descoco, Estado de México, saludos Luis Alberto. José E. Romero, para sonido Sensación Macongo, mi compadre Lugo, hasta Tenayunca, claro que sí. Sensación Fantanco, Sergio Marcos, saludos desde OTP, Sensación Fantanco, claro que sí. Últimamente estaremos por allá también. Continuamos con el tema que tenemos, vamos a ponerles un tema de gaita para toda la banda vinilera, para toda la banda que les gustan los temas en su formato original. que no medito en 45 revoluciones, una gaita, una gaita trombotea. Fíjate. Venga, Saloso. A la rosa chula. Bienvenidos. Bienvenidos a mi compadre de Dati. Intermix. La verdad es que la organización UDB. Per clients para los Reyes, Bolivia. Arregui Nuevo México desde Caracoles es el orgullo de Alex Arregui a Caray y a todos a todos a todos a todos desde Indiana Yusay que suena el órgano Miguel Muñoz Bocarrillo Chulada Caracol compadre y amigo sonido de Nantle saludos a Tlacuac México y sus estrellas con Serra y Mundo Granados a sonido exorcista para el sonido del pato ahí está para DJ el sardina echándole sabor a la Colombia en parte de sonido éxtasis de Los Ángeles California saludos desde Toluca Pablo Miramón sonido de Estrellas de México sonido de Estrellas de México saludos a todos en cabina de paro de sonido Estrellas de México a los aberdados de la salsa de Iztapalapa Vicentito Ángeles Héctor Bravo saludos para San Luis y Coyes venga sabroso ahí está para los hermanos Rojas gracias a Silcaleño